Abogados de una de las víctimas del magistrado José de Jesús Covarrubias le dan seguimiento puntual al proceso de desafuego en el Congreso del Estado, mismo que ya fue admitido. Así lo advierte el abogado Oscar Díaz, presidente del Colegio de Juristas y representante legal de una pequeña afectada. Reconoció que al menos hasta ahora han respondido las instituciones. Dijo que el acusado siempre entre las denuncias de unas 70 mujeres, algunas de tipo penal y otras públicas, siempre se ha mostrado arrogante y prepotente, ufanándose de que él era una persona muy poderosa y nadie le hacía nada. Pego reconoció al abogado Oscar Díaz que hoy se le ha arrinconado y lamentó la actitud del magistrado que increíblemente ha promovido ampagos diciendo que se le está dañando su imagen por parte de los medios de comunicación, cuando él solo se encargó de dañar su propia imagen. Lo llamó a que tenga valor a enfrentar las cosas y responda por sus actos que quedaron evidenciados en videos. Yo creo, en este momento tengo la confianza de que tanto la fiscalía como las demás instituciones que están actuando precisamente ajustadas a derecho y atendiendo un clamor de la misma sociedad que es justicia. Que se haga justicia. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.